hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica niños tutoriales donde les estoy enseñando el método que actualmente estamos utilizando para reparar datos de las memorias e mmc cuando ellas se quedan pegadas en el logo de la marca o cuando no encienden cuando se quedan en standby todos los que ya nos dedicamos de lleno a la reparación de estos televisores principalmente en la marca son y bravia sabemos que cuando desmontamos las memorias de mmc y hacemos una revisión nos damos cuenta que ella ya ha llegado el fin de su vida útil y prácticamente quedan inutilizables cuando queremos nuevamente grabar la ya no se puede la montamos nuevamente la placa y el televisor ya no arranca entonces aquí les voy a enseñar cómo recuperamos las memorias mmc y lo vamos a hacer de una forma práctica y sencilla para que ustedes puedan aprender continuamos muy bien amigos aquí ya tenemos abierto el programa y así jtas plus y vamos a hacer una revisión para ver el estado de esta memoria mmc ahí puedes observar que esta memoria ya está dañada vean ahí tenemos el reporte que definitivamente es una memoria que está dañada y podemos ver que tenemos muchos reportes de errores vean 250 mil 49 o sea es una barbaridad de reportes lo cual hace que el televisor definitivamente ya no no es un arranque aquí tenemos el nombre de la memoria mmc vemos que de 15 gigas tenemos el bloque de protección de memoria este es de 4 megabytes o 4096 kilobytes entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar estos datos para poder reparar esta memoria mmc también a estas memorias es bueno que nosotros hagamos un respaldo de seguridad asunto que les enseñaré en otro vídeo y también pues nosotros podemos hacer un backup o sea una copia o un respaldo de todos los archivos que tienen estas memorias mmc con las herramientas que tienen esta interfaz ok entonces pero por el momento lo que vamos a hacer es reparar esta memoria mmc si tú vas a reutilizar esta memoria entonces obviamente si tienes que guardar toda la información de esta memoria para que luego la podamos restaurar muy bien amigos aquí tenemos la herramienta de las otras plus y lo que vamos a hacer es detectar la memoria acá efectivamente vamos a tener toda la información también en este log y vamos a hacer dos procedimientos primero les voy a enseñar cómo se hace un backup sabemos que es el bloque de protección de memoria que debemos de copiar lo seleccionamos acá sabemos que de 4 megabytes seleccionamos 4 megabytes y damos leer la memoria mmc perfecto aquí nos va a pedir que guardemos esa memoria siempre se guardan en el escritorio amigos veamos acá en la parte de arriba ustedes verán que va a aparecer un archivo el cual es el que nos servirá para restaurar esta memoria a modo de fábrica ahí arriba apareció perfecto entonces ese archivo es el que nosotros vamos a regrabar en esta memoria pero si nos genera error entonces definitivamente ese archivo queda inservible tocará entonces que utilizar los que vienen por defecto en el programa ok aquí está el archivo vamos rápidamente a avanzado y desde ahí lo vamos a seleccionar ok ahí está activamos estas casillas y buscamos acá en el escritorio y efectivamente aquí está el archivo vamos a abrir seleccionamos acá modo fácil y procedemos vamos a confirmar y vamos a otorgar los permisos correspondientes de escritura aquí vamos a observar tres respuestas que nos van a indicar que es correcto ahí está la primera correcto segunda correcto y la tercera de verificando el fin cual en la memoria está tirando un error ok esperemos que siga avanzando en el caso de la reparación vean definitivamente amigos está este backup no va a servir así de que va a tocar que desecharlo y vamos a utilizar el que está por defecto en el programa ok este programa trae muchos muchos archivos que sirven para restaurar todas estas memorias mms pero también como ya mencioné podemos hacer nuestros respaldos de seguridad y es que no aparecen en el listado que viene por defecto vamos a buscar acá el nombre de la memoria vean esta es la serigrafía que van a encontrar sobre la memoria y ms la copiamos nos vamos a esta opción se abre la misma ventana activamos las casillas ok refrescamos acá el sin y damos a abrir vean aquí tenemos muchas copias de seguridad de diferentes memorias y pueden darse cuenta si nosotros pegamos acá el nombre de la memoria que acabamos de copiar es la misma serigrafía y acá está el nombre aj n de 4r lo seleccionamos activamos modo fácil y damos confirmar damos los permisos ok y sigue trabajando ahí está correcto segundo correcto y tercero a ver si no tira error ok ya quedó perfecto y ahora nos pasa a la sección de reparación de memoria y mms y lo puede leer y dice que también ha sido correcto acá nos está pidiendo el backup del que les mencioné anteriormente de lo cual vamos a hablar después en otros vídeos perfecto refrescamos acá en detectar y acá efectivamente está diciendo que todo es correcto abramos entonces ya sea si jtas plus para hacer nuevamente una revisión y veros reporte la memoria y mms muy bien ahora sí procedemos a checar nuevamente esperemos que aparezca el log ahí está la lectura y vean si son observadores se darán cuenta que ya tenemos muchos avances en la reparación de esta memoria mms prácticamente la hemos restaurado ya se borraron todos los errores que vimos hace un momento ok vamos a cero eso indica que la memoria ahora sí se pudo haber recuperado al 100% verifiquemos entonces acá en avanzado y veamos el reporte de la memoria estamos acá esperamos que salga log y vean perfecto amigos ahora sí ya tenemos una memoria en perfecto estado todas las memorias que estén en buen estado tienen que tirar exactamente esa lectura pero por ciento de 10% en los dos secciones que ustedes ven ahí el mlc y el slc y en el último sector que es el siempre tiene que estar en normal perfecto con esto hemos restaurado esta memoria recuerden que también les mostré en el vídeo anterior una memoria que marcaba que los ambos sectores habían llegado al fin de su vida útil es esta que tenemos acá vean esta memoria se nota que está completamente acabada ok y acá tenemos 81 mil 991 reportes de errores entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento y vamos a ver qué resultados tenemos ok si se dan cuenta también es una memoria que es de 15 gb y tenemos que es el mismo nombre de la mms aj n de 4r ok y también tenemos el bloque de protección de memoria de la misma cantidad 4 megabytes nos pasamos entonces al y así j tag paul para trabajar nuevamente también en esta memoria muy bien aquí estamos y vamos nuevamente a la opción detectar ok y está detectar y a continuación como ya sabemos que los backup que tenemos no están trabajando entonces nos vamos rápidamente acá a update emmc para restaurar el archivo de seguridad seleccionamos estas casillas y también refrescamos el cid para que la memoria se restaure correctamente nosotros vamos rápidamente a la opción buscar y pegamos ahí el nombre de la nomenclatura o el código de nomenclatura que traen las memorias y mms efectivamente acá está aj nv 4r ok hacemos el mismo procedimiento modo fácil damos confirmar damos los permisos correspondientes y esperemos que el programa haga su trabajo veamos ahí está la primera notificación de correcto segundo correcto segundo correcto y tercero correcto perfecto esta memoria entonces también se va a restaurar de manera correcta ok ahí está trabajando nuestro programador aquí igual está pidiendo el backup que mencioné hace un momento damos nuevamente detectar y listo ahora cerramos el programa y abrimos nuevamente la opción EACI JTAS Plus para verificar nuevamente el reporte recuerda que esta memoria está prácticamente acabada porque los dos sectores nos estaban marcando que ya llegaron al fin de su vida útil con estas memorias prácticamente no se podía hacer nada teníamos que desecharlas ok y el programador RT809H no tiene ninguna de estas facultades que tiene este otro por tanto si se quieren actualizar en la reparación de estos televisores es bueno que inviertan en herramientas va a traernos ahora el log con el reporte y vean amigos efectivamente también esta memoria se nota que la hemos restaurado de manera correcta ya que podemos notar que se borraron completamente todos los conteos de errores que habían eran extensos y realmente era una memoria completamente destruida y ambos sectores se dieron cuenta que estaban completamente en el fin de su vida útil vamos acá avanzados para verificar el reporte de la memoria eMMC recuerda que también podemos hacer factory reset pero lo voy a enseñar en otro video y si ustedes querían guardar la copia de seguridad únicamente se hacen acá en rom 1 user y se seleccionan 512 megabytes ok con eso se hace acá se lee y se guarda para hacer las copias de seguridad de la cual nos estaba pidiendo anteriormente el programador después de restaurar la memoria si no se restaura la copia de seguridad que previamente hubimos haber hecho en user entonces si quieren reutilizar esta memoria sin programarla con otro backup entonces no va a funcionar más adelante les enseñaré eso vean acá el reporte amigos perfecto y pueden observar que esta memoria también se ha recuperado de manera correcta ahí pues pueden observar esa memoria pues no hay engaño no pasa nada sino que efectivamente amigos esta herramienta hace milagros realmente hace milagros porque todas estas memorias ya estaban para tirarse a la basura y como ya mencioné anteriormente este tipo de memorias pues realmente sale bastante cara porque son de alta capacidad y con lo que ahora hemos hecho podemos restaurarlas ok todas las memorias existentes tienen solución todas las emmc este programador tiene capacidad hasta 64 gb así es de que ahí estamos amigos espero que la información les sea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias!